¡Aplausos! ¡Aplausos! La ilusión y el sueño con mi mano suena mi silencio Y volar, y acariciar el cielo con mi mano Y olvidar mi dolor Inventar horizonte nuevo Y cantar hasta romper mi voz Gritando y vencer al amor Y vencer al amor De una razón, cuatro besos y un portazo Y un te quiero que me está matando Me está matando Y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alas blancas Camino y camino Pero no levanto el vuelo Levanto un castillo De ilusiones y sueños Con mi mano sola en mi silencio Y volar, y acariciar el cielo con mi mano Y olvidar mi dolor ¡Aplausos! 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 Inventar horizonte nuevo Y cantar y atar romper mi voz Y cantar y vencer al amor Encercer al amor Camino, camino Pero no levanto el vuelo Levanto un castillo De ilusiones y sueños Y volar, y acariciar el cielo con mi mano Y olvidar mi dolor Y inventar horizonte nuevo Y cantar y atar romper mi voz Y cantar y vencer al amor Al amor Al amor Al amor Al amor Cuantas veces te llamaba Te llamaba sola y triste Pero nunca estaba ¡Gracias!